Entonces fue por eso que me tuvo que operar varias veces y ahora ya y ahora tengo cicatrices más y ahora siento tu mirada ¿Quieres? No, pero Hola a todos, yo soy Giovanna para los que no me conocen y como pueden ver por el título del video hoy voy a estar contestando varias preguntas sobre la cirugía que me hice ya hace más de seis meses de explantación. De hecho yo subí dos videos aquí a mi canal de YouTube donde les di toda la explicación de por qué me puse implantes mamarios, cuándo me los puse, las razones y por qué decidí quitarmelos. También compartí otro video con ustedes que fue más tipo vlog donde les grabé toda mi experiencia cuando me quité los implantes y mi proceso de recuperación en los primeros dos meses. Hace unas semanas les subí una foto a mi Instagram enseñándoles la cicatriz de mi seno izquierdo y les dije que me dejaran sus preguntas sobre mi operación de explantación en los comentarios. En este video voy a contestar sus preguntas y también les voy a dar una pequeña actualización de cómo ha sido mi proceso de recuperación y cómo me siento ahora físicamente y mentalmente y obviamente también emocionalmente. Anto 483 dice el proceso de recuperación fue muy duro. Cuánto tiempo te tomó ese proceso? El proceso de recuperación para mí sí fue un poco difícil, especialmente la primera semana fue la más difícil porque sí sentía dolor. Era muy incómodo, tenía que dormir boca arriba, tenía que estarme quitando la sangre que me salía de las cicatrices. También tenía varios medicamentos que me tomé solamente por dos días, pero me ponían como muy, no sé, en un estado de ánimo que no era bueno. Y creo que fue lo más difícil, no pude manejar por dos semanas, no podía levantar cosas pesadas. Yo también soy una persona muy imperactiva y muy activa y para mí eso fue lo más difícil, no poderme mover mucho. Pero en sí, después de las tres semanas, ya me empecé a sentir muchísimo mejor. Isabel Millán, ¿por qué la cicatriz tan grande no es lo mismo cuando te las ponen que cuando te las quitan? Respuesta a tu primer pregunta, ¿por qué mi cicatriz es tan grande? Fue por el tipo de cirugía que yo tuve, porque a mí me hicieron una reducción de senos. Yo inicialmente tenía senos muy grandes y los quería más pequeños y parados. Entonces el tipo de cirugía cuando te hacen una reducción es que te cortan alrededor de tu pezón y también es como tipo como una paleta y te cortan aquí abajo, te cortan el pezón, te cortan piel y después ya quitan grasa para meter el implante para que se vean paradas. Yo he tenido cuatro operaciones en este seno y tres operaciones en este seno. Tuve varias complicaciones en este seno y es por eso que me tuvieron que hacer otra cortada abajo de este seno para poderme limpiar algo que se estaba infectando. Y esta última vez que me volvieron a operar, me hicieron la cortada, me quitaron el implante de la misma cicatriz que yo ya tenía, del mismo lugar donde ya me habían cortado. De esta manera no tenían que hacer otras cicatrices por otras partes de mi seno. Entonces es por eso que está tan grande, porque yo ya he tenido varias operaciones en este seno. Este seno es un poquito menos, pero igual también tiene que ver con el tipo de cirujano que me lo hizo, que mi primer cirujano fue fatal y hizo muchas cosas mal. O sea, por tomar atajos y no hacer las cosas bien y yo creo que ahorrarse dinero me hizo más cortadas y me cortó más piel y bueno, ahora me quedaron esas cicatrices, pero me estoy poniendo, me pongo crema todos los días, dos veces al día y eventualmente esas cicatrices se van a desvanecer. No creo que del total, pero se van a ver menos. No es lo mismo cuando te las ponen que cuando te las quitan. Es diferente y depende mucho de cómo te las pusieron y por qué te las pusieron. Por ejemplo, a mí como me hicieron una reducción y me pusieron el implante por abajo, también me lo quitaron por ahí. Pero hay mujeres que les ponen el implante por aquí al lado y ni siquiera se les ve nada de la cicatriz. Nada más se lo meten por ahí y se lo sacan por ahí. Siento que la recuperación de cuando te quitan el implante es un poquito más difícil que cuando te ponen el implante. Para mí las dos fue difícil. Sentí mucho dolor también cuando me pusieron el implante. Pero también tiene mucho que ver que a mí me hicieron una reducción previo a ponerme el implante. Entonces el tipo de cirugía es más complicado. Cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente. Tengo amigas que les ponen implantes y como si nada ya están manejando a la semana. Pero normalmente esas personas solamente les ponen el implante y ya no les hacen otro tipo de cirugía. Como reducción. Cindy Cantortega. Wow, me sorprenden las chavas que hacen este tipo de cirugías. No las critico, pero sí tengo la curiosidad de saber cuál fue el aprendizaje que tuviste en esta experiencia, con o sin ellos. Eres hermosa. Muchas gracias, qué linda. El aprendizaje más grande que he tenido es aceptar a mi cuerpo y pensar las cosas. Ser un poco más razonable. Yo en ese momento cuando me hice la reducción y me puse el implante, la verdad ni lo pensé. Fue algo que decidí, que dije ya me lo voy a hacer. No pensé en las consecuencias. No hice nada. O sea, fue algo muy impulsivo que dije ya lo quiero hacer y lo quiero ahorita. Y pues tenía 22, 23 años. Entonces sí estaba mucho más joven y creo que ahora lo pensaría mucho más. Incluso cuando me quité los implantes, ahora investigué mucho más. Gracias a Dios ahora tenemos el internet y pude escuchar de experiencias de varias mujeres que se quitaron implantes, que se pusieron implantes, las razones por qué lo hicieron. Todo eso ayuda a que puedas hacer decisiones mejores, más razonables. O sea, y no les voy a mentir. O sea, hay veces que sí extraño mis senos reales con los que nací. O sea, yo tenía como pechos grandes y bonitos y yo no los quería en ese momento. O sea, los odiaba. Entonces mi aprendizaje más grande es aceptar a mi cuerpo. Trin David dice, si mal no recuerdo en un video dijiste que te habías quitado porque tenías mucho, ¿no? ¿Cómo es que te quitaste implante? Les voy a explicar otra vez. Mucha gente no entiende esto, ¿ok? Yo tenía senos muy grandes, así nací. Yo quería mis senos más pequeños, pero los quería parados porque mis senos eran muy caídos. Entonces yo los quería aquí arriba. Yo quería que se viera cómo se ven los implantes. Entonces es por eso que me hicieron una reducción y me pusieron el implante para que se vieran parados y que se notara que fuera implante. Yo quería eso, ¿ok? Espero que quede claro. Sara y Calderón, ¿cómo te sientes al mostrarte así con las cicatrices en tu pareja? Antes de estar con Dorian, yo ya tenía cicatrices, pero no eran tan visibles porque ya había pasado mucho tiempo y ya se habían desvanecido bastante. Ahora mis cicatrices sí se notan mucho más. De hecho, yo lo he hablado con Dorian y le digo como que, o sea, ¿qué piensas de mis cicatrices? O sea, ¿te afectan a ti? Y él me dice, la verdad es que yo ya no veo eso. O sea, yo solamente quiero que tú estés sana, que no tengas algo externo en tu cuerpo. Y no me importa. Hablando de pareja, o sea, él prefiere unos senos sin implantes que con implantes. Y yo también sé que eso, claro, importa, pero no es lo más importante. Y bueno, ¿qué puedo hacer sobre eso? O sea, es algo que ya hice en el pasado, que ya pasó. Y ya, o sea, y me hacen la persona que soy, pero no siento que me quite lo sexy, que me quite de mi sensualidad o que me quite de mi seguridad. Para nada, para nada. Después de lo que te pasó, ¿sientes la necesidad de ayudar a alguien más con tu historia? O al menos prevenir a las mujeres jovencitas que se están pensando en hacerse ese procedimiento. Yo creo que cada persona es muy diferente y cada persona tiene sus razones de por qué se pone implantes o por qué se quita implantes. Pero sí, mi intención con compartir este contenido y compartir mi experiencia con ustedes es para enseñarles que la verdad cometí un error hace muchos años y que tuve que pagar las consecuencias después y que no me arrepiento porque gracias a esa operación estoy aquí y tantas cosas bonitas pasaron a raíz de esa operación. Pero sí, lo que quiero dar a entender a las mujeres es que si se van a hacer cualquier tipo de cirugía estética que sepan realmente por qué lo están haciendo, que sea una decisión razonable, que lo investiguen, que lo mediten, que lo piensen muy bien antes de hacerlo. Porque así como yo tuve complicaciones y como se me encapsuló a mí, a mí este seno se me encapsuló también, lo tuve encapsulado por años, eso le pasa a muchas mujeres. Y no es algo que necesariamente te afecte en tu salud. Cuando tu seno está encapsulado quiere decir que el tejido se forma alrededor del implante. Pero yo ya no quería someterme a cirugías y tener que estarme sometiendo a cirugías para cambiarme los implantes. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, mi intención es ayudar a alguien que tal vez esté pasando por lo mismo que yo estaba pasando, porque sé que no soy la única, y que la pueda ayudar a hacer la mejor decisión para su salud. Porque ahora yo veo que eso para mí es lo más importante. La salud es primero que cómo me veo estéticamente. Evescience15. ¿Qué diferencias sentías al tener senos con implante y el cómo se sienten naturales? ¿Es igual? Es muy diferente, súper diferente. Siento como que las cuido más ahora que son naturales. Cuando tenía implantes no me importaba porque decía ¡Ay, ni siquiera es real, ni siquiera es mío! No sé, no las cuidaba tanto ahora. Siento que las cuido más, que soy más consciente de ellas. Al principio cuando me los quitaron sí las sentía como frágiles. Ahora ya me estoy acostumbrando a ellas otra vez sin implantes. Algo bueno es que yo antes, al principio, antes de todas mis operaciones, yo tenía senos muy grandes, pero los tenía muy caídos. Entonces ahora los tengo más pequeños, pero más paraditos. Y puedo muchas veces no usar brasier. Soy el Luis Ramos. Primero que nada, te sigo desde el momento cero. Gracias. Te quería preguntar, ¿afecta tu sistema linfático tanto movimiento en tus senos? ¿Y cuál es la lección moral que te creó los implantes antes y después de sacarlos? Para contestar tu pregunta, no afecta el sistema linfático. El cuerpo es tan poderoso y tan fuerte y tan sabio que se sana por sí solo. Es por eso que estas cicatrices, ahora ya es cicatriz y cada vez se va a ir desvaneciendo más y más. Y la lección moral más grande es, como lo dije hace rato, no jugar con la naturaleza. O sea, ya creo que llegamos a este mundo perfectamente hechos y no siento la necesidad de cambiar algo de mi cuerpo como antes lo sentía para verme de una cierta manera. Y más como decir, como que ok, o sea, mis senos, mi cuerpo, mi cara, mi cabello, es diferente. Y eso es lo que lo hace hermoso y ver la belleza en que soy única y que no hay otra persona exactamente como yo. Liz Mar, ¿han mejorado tus síntomas? Dos de los síntomas más grandes que yo sentí al ponerme los implantes fue, número uno, mis hormonas. Desde que yo me puse implantes, yo sentía mis hormonas que estaban desbalanceadas. Pero pensaba que era la dieta, que era falta de vitaminas. Y por más que hacía cambios en mi alimentación y en mi nutrición y en mis vitaminas y mi estilo de vida, no sentía que mis hormonas se balanceaban. Y ahora ya por primera vez, hace como tres meses, mis hormonas están balanceadas. Y yo pienso que sí tuvo que ver con los implantes. Otro es mi cabello. Mi cabello, desde que yo me puse implantes, se me empezó a caer muchísimo y se me rompía demasiado. Y desde que me quité los implantes por primera vez, siento que ya me está creciendo más el cabello, siento más volumen y siento que se me rompe menos. Y yo sí creo que fue por los implantes. De Carly Claudia pregunta, ¿te harías una cirugía plástica para reparar tus cicatrices? La verdad es que ni se me había ocurrido esto hasta que estoy leyendo esto. Ni he investigado sobre eso. La verdad es que por ahora voy a tratar de que se desvanezcan con las cremas que estoy usando y no estoy en un punto donde me molesten tanto como para someterme a una cirugía. P. Che Leslie, no me atrevería por vanidad. Me da mucho miedo todo lo relacionado con la sangre y todo eso. ¿Tuviste miedo en algún momento? Las primeras operaciones que me hice hace siete años, cero miedo. O sea, yo es que me encanta cuando te duermen. Entonces no tenía miedo. De hecho, hasta me emocionaba como... El proceso cuando te ponen la anestesia, se me hace más... Bueno, todavía se me hace como muy cool así. Nomás te lo ponen y quedas dormida súper a gusto. Pero no tuve miedo. Así miedo, 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 no. O sea, como que... O sea, claro que tengo miedos. Pero en ese sentido, soy muy confiada. Kelly Fitness Life 24. ¿Por qué tienes la cicatriz en forma de T? O sea, mi cicatriz es en forma de T aquí. Porque aquí fue cuando me cortaron cuando se me infectó. Y aquí porque fue cuando me cortaron aquí para reducir mi busto, para cortar piel. Y también aquí tengo otra cicatriz donde me hicieron mi pezón más pequeño. O sea, tengo cicatriz así, así y así. Alesa 1314. ¿Por qué te quitaste los implantes? Me quité los implantes porque... Número uno, porque lo tenía encapsulado y ya era momento para mí para quitarme el tejido. Inicialmente es lo que iba a hacer. Me iba a cambiar el implante. Pero después, pensándola bien, dije... No, pues si ya me voy a cambiar el implante, mejor me los quito. Porque fue cuando empecé a investigar más sobre los implantes. Sobre breast implant illness, por todos estos síntomas que las mujeres estaban teniendo a raíz de tener implantes. Comencé a pensar más a futuro. Y ok, si me cambiara solo el implante, que muchas mujeres hacen eso. Se les encapsula y solamente se cambian el implante. Y luego después, 10 años después, se vuelven a cambiar los implantes. No me imagino en 10 años queriéndome operar otra vez. Yo pienso, en lo personal, que la cirugía, o sea, cortar al cuerpo, crea un trauma en el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico tiene su propia memoria y no pienso que es natural y no es a lo que yo quisiera someterme. Soy Maye Molina. ¿Te arrepientes de haberte hecho la cirugía? Saludos desde México. Sí y no. O sea, sí me arrepiento de haberme la hecha porque digo, no, o sea, mis cenos eran perfectos y ya me los hubiera aceptado y no hubiera tenido que pasar por todo eso. Pero fue cuando me hice esa cirugía que cambié mi estilo de vida y encontré la dieta crudivegana y vegana. Fue a raíz de eso. Entonces, por esa razón le doy muchas gracias a esa cirugía y no me arrepiento. Giovanna, ¿qué diferencia hay en el día que decidiste ponerlos al día que decidiste quitarlos? Si es el amor hacia tu cuerpo, ¿siempre ha sido el mismo? La verdad es que yo al principio sí tenía mucha resistencia en quitarme los implantes porque ya estaba acostumbrada a tener mis senos de una cierta manera. Y era como, no sé, morir a una parte de mí, a mi ego. Y ahora siento que a raíz de quitarmelos y aceptarme más y amarme más, ha crecido una Giovanna más madura dentro de mí y más segura de sí misma. O sea, siento que me ha traído seguridad en mí misma. Hay muchas mujeres que se ponen implantes para sentirse más seguras de sí mismas y para mí el quitarme los implantes me hizo más segura de mí misma. Y bueno, para recapitular este video y darles una pequeña actualización, la verdad es que me siento muy bien, me siento muchísimo mejor que los primeros meses. Cada vez me voy acostumbrando más a mis nuevos senos, cada vez me van gustando más mis senos pequeños y sin implantes. Simplemente cada día, cada día siento más seguridad y más aceptación hacia mi cuerpo como es. Y estoy feliz y contenta y agradecida con la decisión que tomé. Creo que fue la decisión correcta. Sé que fue la decisión correcta para mí, para mi cuerpo, que me va a prevenir de que me va a prevenir de complicaciones en un futuro y que al final yo no siento que haga tanta diferencia en cómo me siento, cómo me veo a mí misma o en mi seguridad o en cómo si me siento bella o sexy o lo que sea. No siento que, siento que puedo sentir esa seguridad y emanar esa seguridad y esa luz con o sin implantes. Y también estoy muy contenta que mis hormonas se anivelaron y que mi cabello lo estoy sintiendo más fuerte y más saludable y más abundante otra vez como mi cabello. Y para mí eso es súper importante porque siempre desde que me puse implantes tenía tantos problemas con mi cabello y ahora siento que ya está regresando a hacer el cabello que yo tenía antes. Y más que nada agradezco a todos ustedes que han estado aquí apoyándome durante todo este camino y gracias por estar a mi lado y por sus porras porque lo aprecio muchísimo y me ayudan como no tienen idea. Y espero que al yo compartir mi historia y mi experiencia pueda ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo o que esté pensando en ponerse implantes y que le pueda ayudar en tomar una decisión que es correcta para ellas o ellos. Otra cosa que quiero mencionar es que yo me volví muy consciente que yo quería mis senos de una manera parados con implantes porque por muchos años me condicionaron a pensar de esta manera, porque la sociedad en la que vivimos, porque lo que veía en las revistas, en la tele, esto es lo que es como belleza. Yo sé que fue mucho condicionamiento que tuve del exterior y no es realmente porque yo pienso que eso es lo que es belleza para mí. Entonces hay que estar muy conscientes de eso, de todo lo que nos están arrojando todo el tiempo y tener más consideración de qué dejamos que entre a nuestra mente y hacernos más preguntas, cuestionarnos más, más que solamente tomar todo lo que nos dicen como ay sí, esa es la verdad y no tiene que ser de esa manera. Les mando a todos mucho amor, mucha luz. Gracias por ver este video y los veo en el siguiente. Bye. Chau.